Luego de asegurar que existen elementos suficientes para determinar nexos de Rodrigo Vallejo con el crimen organizado, la dirigencia del PRD en Michoacán solicitó a la PGR su detención. Mediante un comunicado, el dirigente del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado, la Federal y la Secretaría de la Función Pública que deben de revisar exhaustivamente las cuentas públicas y la operación de los programas de gobierno que ejercieron Fausto Vallejo y Jesús Reina para evidenciar problemas, apoyos al crimen organizado y constatar los probables desvíos y malversaciones de recursos. El líder perredista dijo que los escándalos que ha registrado el PRI durante los últimos meses evidencian sus vínculos con cabecillas del crimen organizado. Ante ello, destacó que la dirigencia estatal y la nacional del PRD insistirá en que el Tribunal Electoral Federal y la FEPADE valoren si el PRI puede participar en las elecciones de 2015, ya que las autoridades no pueden permitir que se instaure la impunidad. Gracias. 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 Gracias.